Música Mi invitado en este segmento es Carlos Loaiza, él es administrador magister en administración de empresas de la Universidad de los Andes, es especialista en finanzas y contador de AFIT y gerente de la firma Estrategias Global. Qué bueno tenerlo por acá Carlos. Muchas gracias Juan. Bueno, vamos a tratar aquí de hablar de la manera más pedagógica posible sobre el tema de la estrategia financiera. Empecemos por definir qué es estrategia. Estrategia, yo creo que el punto de partida que debemos nosotros utilizar es definir lo que es la estrategia empresarial primero y cómo la estrategia financiera entra a ayudar y apoyar esa estrategia empresarial. La estrategia como lo estás planteando lo podemos definir como la posición que una compañía escoge dentro de un sector para poder ganar y eso implica definir también sus propios negocios. Si eso es así, entonces hay como dos elementos claves alrededor de la estrategia empresarial. Primero, en qué negocios vamos a estar y eso implica o lleva implícito el tema de crecimiento. ¿Cómo vamos a crecer en el tiempo? Y el segundo elemento clave es, una vez escogidos esos sectores o esos negocios, ¿cómo es que vamos nosotros a ganar en esos sectores? Entonces, la estrategia financiera detrás lo que pretende es soportar y darle herramientas a la gerencia para poder concretar tanto la estrategia de sus negocios como de su crecimiento particular. ¿Y esa estrategia financiera quién la hace? ¿Se hace al interior de la organización? ¿Es el gerente con el equipo directivo? ¿Es toda la organización? ¿Es un área en especial la de finanzas? ¿Se hace con un consultor externo? Bueno, la idea es que realmente la estrategia financiera se desarrolla al interior de la organización, con el liderazgo obviamente de la gerencia y obviamente con la responsabilidad clave del gerente financiero dentro de la organización. Pueden apoyarse con asesores externos en la medida en lo que lo necesiten de acuerdo con herramientas o el nivel de profundidad al que quieran llegar, pero básicamente la tiene que liderar el equipo directivo. Bueno, usted nos decía que hay que hablar antes de la estrategia financiera, de la estrategia corporativa. Muy importante que ahondemos en ese concepto. Ok. Uno de los elementos esenciales es que una empresa tiene que definir para dónde va, o sea, cuál va a ser su futuro, y entonces va a tener que crear escenarios posibles de futuro, pero también tiene que partir de un hoy, de un contexto. ¿Dónde está parada la empresa? ¿Cuál es mi sector? ¿Cómo se está moviendo? ¿Cuáles son las fuerzas que están afectando el negocio en estos momentos? ¿Y cuál es el entorno económico, empresarial, el tema político, social, tecnológico, ambiental que la pueda afectar? Definiendo eso, entonces, la empresa simplemente escoge. Yo voy a trabajar con estos negocios, en este posicionamiento, y voy a pretender crecer de esta manera para alcanzar, entonces, ese futuro deseado. Bueno, nos queda lista, entonces, la estrategia corporativa, ahora viene la estrategia financiera. ¿Cuáles son esos elementos claves que yo tengo que tener en cuenta para que sea una muy buena planeación? Ok. Una vez definido, ¿cuáles son sus negocios y cómo es que va a crecer? La estrategia financiera entra a darle entonces apoyo en ese sentido. Básicamente tiene que ver con todo el tema de crecimiento, y en ese orden de ideas, el concepto de valor agregado en el tiempo va a ser elemento clave de la estrategia financiera para poder garantizar cómo la empresa se debe posicionar en esos mercados y cómo va a crecer. ¿Y qué es valor agregado en el tiempo? Ajá. Es lo que los clientes, digamos, lo hacen en términos sencillos, están dispuestos a dar por la compañía. Y en ese sentido, le agregan valor a través del tiempo porque demandan sus bienes, sus servicios, sus productos. Entonces, están haciendo que la empresa cada vez valga y valga más en el tiempo. ¿Qué otros elementos debe tener en cuenta en esta planeación de la estrategia financiera? Ok. Dentro de la misma estrategia corporativa, para seguir en ese orden de ideas, la empresa debe definir las métricas de valor claves para poder entonces medir cómo está alcanzando o acrecentando ese valor en el tiempo. Las métricas de valor básicamente están asociadas a un valor presente neto y se conocen esencialmente tres herramientas básicas para determinarlo. Un flujo de caja libre o el EVA o lo que llamamos el CIFROI, que es el flujo de caja del retorno de la inversión. Hay un tema que a mí a veces me angustia, Carlos, y es el que tiene que ver como con la información de la empresa, de las finanzas de la compañía, que uno a veces sí la tenga en el día a día. Porque uno a veces dice, bueno, ¿cómo le fue a la empresa? Y dice, ah, bueno, tenemos con fecha de corte al trimestre anterior. Y resulta que ya pasaron dos, tres meses. Y en dos, tres meses, en un mundo tan competido como el actual, pueden pasar muchas cosas. Inclusive desapareceron la compañía. Yo creo que ahí es donde se me liga entonces el tema de estrategia corporativa con el tema de estrategia competitiva. ¿Y cómo las finanzas? Una parte es de largo plazo para apoyar la estrategia corporativa, pero tiene que estar apoyado basada en una estrategia financiera también de corto plazo, que facilite la operatividad, el seguimiento, la evaluación del cómo vamos en la organización. ¿Qué es estrategia competitiva y cómo se hace? Ok, estrategia competitiva entonces es la forma como la compañía define, que va a competir en el mercado y a ganar en el corto plazo. Eso tiene que ver con escogencias específicas. Miremos variables. Actividades fundamentales que tiene que desarrollar en el campo del mercado, en el campo de las finanzas, en el campo de los recursos humanos, en el campo de la tecnología, como esencialmente elementos claves dentro de la organización. Esa es la estrategia competitiva. Sí. Y hay otra, entonces, tenemos la corporativa... Y la competitiva. Y la financiera. Y detrás la financiera que ayuda a soportar la tasa. Cada uno, ¿eso cómo es en la práctica? Cada uno es un documento o cómo se socializa para que, lo que decíamos al comienzo, que no se convierta sencillamente en documentos bonitos que están en un estante, sino en acciones que permitan que la empresa florezca. Ok, yo creo que lo que nos ayuda a aterrizar un poco todo ese concepto son las herramientas que subyacen sobre tanto la estrategia corporativa como la estrategia competitiva, desde el punto de vista de las finanzas. En el primer caso, entonces, están las métricas de valor y todo lo que conocemos nosotros como valoración de empresas, que es lo que nos ayuda a aterrizar la estrategia corporativa. Y en el segundo caso de la estrategia competitiva hay dos herramientas esenciales que después profundizaremos en ellas. Una primera que es el Balance Scorecard, que es la que nos permite a nosotros ver el negocio desde cuatro perspectivas claves en el largo plazo. Y ese largo plazo aterrizarlo en lo que llamamos nosotros un plan de negocios o Business Plan, que es la que nos permite a nosotros coger todas las iniciativas claves y estratégicas dentro de la operación del negocio, llámese financieras, de gestión humana, de tecnología, de operaciones, logística, todas las actividades esenciales, y aterrizarlas y hacerle seguimiento diario, semanal y mensual. Carlos, le vamos a proponer que regrese con nosotros en otro momento a nuestro programa para que ampliemos ese tema del Balance Scorecard y el Business Plan, obviamente que son herramientas muy fundamentales. Pero mientras tanto, este tema que usted acaba de mencionar, la estrategia financiera es para las pymes. Completamente, para todos los negocios y mucho más importante para las pequeñas y medianas industrias. Si hay una empresa en este momento que nos está viendo su gerente, su plana directiva, y dice, oye, nosotros no hemos hecho este tema de estrategia financiera. Queremos empezar. ¿Cuál es ese paso a paso para iniciarse en este mundo? Yo creo que tener claros mucho los objetivos de largo plazo, esos objetivos plantearlos en términos de iniciativas específicas que quieren desarrollar para que puedan escoger y priorizar las áreas en las que van a trabajar y luego, una vez definido eso, empezar a aterrizar las tareas particulares y precisas amarradas, como lo habían dicho en otros programas, al presupuesto de la organización. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Qué bueno que estuvo con nosotros aquí compartiendo su conocimiento. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la conversación. ¡Suscríbete al canal!